¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Carga, carga! ¡Corre, mierda! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, choc! Un momento, un momento. ¡Nifaya, nifaya! ¡Falo, falo, falo! ¡Falo, falo! ¡Ah! ¡Con el punto, oh, gato! ¡Y usted le lee libros! ¡Bien! 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 ¡Uy, hermano! ¡Tiene un culo, vamos! ¡Increible! Porque, o sea, pocos padres de familia aquí, tío. ¡Qué follete, tío! ¡Qué follete! ¡A ver si me tengo! ¡Venga, me dé el gol! ¡Vamos! ¡Venga, picadita! ¡Venga, picadita! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Oh! ¡Corre! ¿Perdón que dijiste que no sabía jugar? ¡No! ¡Valo, palo, palo! ¡Viene! ¡Para, espera! ¡Fuera! ¡No! ¡Pase! ¡Ahí! ¡Increible! ¡Chut! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pero si nosotros no vemos ni muñeco más, ¿sabes? No sabemos ni quiénes somos ya. ¡Bueno, Jenny! ¡Somos muy malos! Dilo, dilo. ¡Somos buenísimos! ¡Gracias! 4-0 con una. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Una paliza. Le hemos metido 4-0 y, ha sido muy fácil. Hemos controlado. Esperamos un partido más fácil, pero al final ha tenido un poco de suerte y han conseguido ganar el partido. Ha sido un partido muy fácil.